Este año deja un duro recuerdo en Vitoria-Gasteiz, el recuerdo en primer lugar de quienes ya no están con nosotros. La pandemia ha golpeado a demasiadas familias. La vida es maravillosa cuando da, pero cruel cuando quita, especialmente cuando lo hace de forma inesperada. A todas las familias vitorianas que por el COVID o por otros motivos habéis perdido algún ser querido durante este año, nuestro cariño y solidaridad. Biotze han zaituztegu, eta aile que gongo dira beti gure biotzetan, gure hariman, betiko gurekin. Han sido y siguen siendo meses difíciles para recuperar la normalidad, meses difíciles para las personas que trabajáis en el sistema sanitario, para muchas empresas, el comercio, la hostelería, para la cultura, el deporte, el ocio, para tantos y tantos sectores fundamentales en nuestro bienestar. Es da augasteiz e ronca undibaten au reandagoen le nengo al día. Este virus nos ha puesto a prueba y una vez más saldremos adelante con todo vuestro apoyo. El esfuerzo de tantos colectivos y personas que de forma voluntaria y desinteresada os implicáis para ayudar a quienes luchan de forma más directa contra la pandemia o contra cualquier otro mal y a quienes también sufren sus consecuencias les dais vuestro apoyo. Todo ello es un ejemplo. Iri osoa que esquerra que maten disquizue biotzez. La situación que estamos viviendo nos obliga a tener muy claro qué es lo más importante. Ahora tenemos que proteger nuestra salud, fortalecer las políticas de bienestar para que nadie se quede atrás y apoyar a nuestra economía, a la economía local. Estos días están llenos de buenos deseos para el futuro. 2021 es un año para recuperar el terreno perdido, para reconstruir lo bañado y mirar al futuro con esperanza y sobre todo con ilusión. Lo haremos teniendo muy presente lo aprendido durante estos últimos meses. Baina egin, egingo dugu, bizi nahi dugulako, sorion tzuak izan nahi dugulako, maite ditugun pertsonak, besarkatu nahi ditugulako. Sorionak eta orte berrion.